El locomotivo de Moscú se encuentra desde el pasado mes de enero y gracias a Football Impact, haciendo un stage invernal en Marbella. La estrella de su equipo, el peruano Jefferson Farfán, se sienta con marca para hablar de su año en el conjunto ruso. Muy bien, muy bien, muy contento, muy agradecido porque me recibieron de la mejor manera. Hay un grupo súper especial, es una familia, y de verdad me siento muy contento y espero estar muchos años más aquí. Sí, como a cualquiera, es una liga dura, no es fácil, por muchas razones, te saben, el frío, el idioma, es un poco complicado, pero gracias, como te digo, adiós al cuerpo técnico, al equipo, a los compañeros, a los fans, se me ha hecho más fácil la situación. Estamos preparando de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones al partido que se nos viene de Europa. Sí, hay equipos durísimos, pero como te digo, nosotros vamos paso a paso y primero tenemos que pensar en lo que se viene ahora, que es el Nissan.